En otra información hemos preparado para ustedes una cápsula informativa acerca de la práctica que desarrollan los alumnos de la Unidad Académica de Medicina en el Laboratorio de Morfología. Les pedimos un poco de discreción para las siguientes imágenes. La práctica fortalece el conocimiento con las armas del saber. Estudiantes de la Unidad Académica de Medicina, con una forma y estructura de estudio diseñada para la preparación especializada en el ejercicio que enfrentarán en su profesión, con espacios dignos, con el equipo necesario y de simulación, día a día fortalecen su experiencia, con ejercicios académicos en cuerpos humanos sin vida en el Laboratorio de Morfología de la Universidad Autónoma de Nayarit. Mi nombre es Sergio Octavio Godoy Hermosillo y soy docente aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la Facultad de Medicina. Yo estoy a cargo de lo que es el mantenimiento de los cuerpos humanos sin vida. Mi función aquí es, lo principal es que los cuerpos estén en condiciones adecuadas para que los jóvenes trabajen con él, que hacen sus disecciones, en quirófano o en simulaciones de operaciones y cirugía. Bueno, pues aquí tenemos la práctica de morfisiología. Tenemos la fortuna de poder practicar con lo que es cuerpos humanos sin vida, lo cual nos instruye mucho no solo en la teoría, sino en la práctica. Hay que recordar que la teoría no es básicamente todo. Con la práctica podemos implementar cosas, lo que hemos estudiado, para así tener mejor un desempeño en lo que es nuestra próxima vida laboral. Muchos cuerpos fueron traídos directamente de Guadalajara. Son donados por familias de bajos recursos, muchos son indigentes que no tienen ni amigos ni familia, que son cuerpos que nadie reclama. O en ocasiones, varias instituciones nos donan los cuerpos, como lo que es IMSS, hospitales, seguros, incluso CEMEFO. Para aparentar realmente que el paciente estaba dormido y está en una operación. Miren, en que es primer semestre y segundo semestre, ellos practican simplemente lo que es la disección. Ok, ¿qué es la disección? Ellos se enfocan a un órgano, a un tejido. Entonces, mediante investigaciones y estudios, ellos llegan a ese objetivo diseccionando el cuerpo. Pues al principio fue un impacto, pues, algo morboso, algo con miedo, impresionante, porque jamás había visto lo que es un cuerpo sin vida. Afortunadamente, con el paso del tiempo, hemos aprendido, pues, las técnicas de disección y hemos agarrado un gran amor a lo que es la anatomía y la fisiología, que es lo que estamos estudiando en este laboratorio. Adquirimos una herramienta muy importante, que somos de las primeras universidades a nivel nacional que las posee, vaya. Es lo que es el centro de plastinación. Adquirimos lo que es la tina de plastinación y mesurización para mantenimiento de cuerpos. Adquirimos también una bomba llamada Portiboy. Esa bomba, la finalidad de ella principalmente es la preparación de los cuerpos humanos sin vida. Pero como segunda función es simular lo que es el fluido sanguíneo en un cuerpo. En una práctica de cirugía, una práctica de operación, los jóvenes simulan realmente lo que es una operación con un ser humano sin vida. Al momento que ellos cortan una vena, un vaso o un tejido, éste va a sangrar porque la bomba está simulando. Está simulando que el cuerpo realmente tiene ese fluido dentro de él. Esto es para que los jóvenes cometan los mayores errores posibles aquí con nosotros y corregirlos y que aprendan. Para que el día que salgan afuera, a un exterior y ya hagan sus cirugías con personas realmente vivas, realmente vayan en perfectas condiciones, con perfectos conocimientos y que cometan los menos errores posibles. Aquí podemos fallar una, dos, tres, cuatro veces. En la vida real ya no es la misma. Lo utilizamos principalmente y únicamente para prácticas de cirugía en quirófano. Aquí se puede ver la válvula que va incrustada en la arteria carótida. Por aquí pasa el líquido que les comentaba la bomba Portiboy. Por aquí entra el líquido en vía arterial y por esta parte, esta manguera que va a conectar a la vena es para donde sale. Entonces, esto es lo que hace que simule lo que es el fluido sanguíneo en el cuerpo. Y lo que es el centro de plastinación, ese es con la finalidad de mera exposición. Es preparar los tejidos humanos, los cuerpos humanos, de una manera que pasen cinco, diez, quince, veinte, treinta años y sigan realmente intactos, como que si estuvieran aún vivos. Bueno, las condiciones aquí afortunadamente son óptimas. Podemos realizar estudios sobre algunos cuerpos que ya, aunque tengan un poco de tiempo de haber fallecido, por las técnicas de conservación que se tienen, ya son altamente manejables. No pierden mucho, mucho, mucha diferencia a lo que es un cuerpo que acaba de fallecer, a un cuerpo, a nuestros cuerpos. Pero yo siento que aquí se pierde el morbo, se pierde el miedo. Vaya, aquí empiezan a formar su carrera como médicos. Aquí se pierde en sí el miedo y el morbo. Fortaleciendo la práctica en el conocimiento con unas experiencias en este laboratorio de morfología con el equipo de calidad que tiene la Universidad Autónoma de Negra. Así es, Rogelio. La verdad es que las escenas son algo fuerte. Más que nada tenemos muchas veces esas dudas que no sabemos cómo se prepara un cadáver, qué es lo que le tienen que hacer. Y aquí pues nos damos más que nada esta idea y pues sí, lo tenemos aquí en la UAN y todas las personas que estamos aprendiendo acerca de esto. Claro que sí. Y con esto los invitamos a un corte. Así es, Rogelio. Entonces le vámonos a un corte comercial y regresamos. Esto es nuestro tiempo. El Sindicato del Personal Académico de la UAN te invita a su noche de trobar. Jueves 13 de febrero, Salón de Eventos Espaguán, a partir de las 7 de la noche.